¿Cómo anda la banda? Hoy les voy a mostrar un Excel Carmet para unir todos los planes que uso para entregar. Todo está pasado, o prácticamente es el plan de entrenamiento FED. Les dejo el link del libro. Más allá de lo que puedan leer a favor o en contra. Yo digo que el único que tiene a favor, al menos para mí hasta ahora, es que aquel que no tiene mucha idea de qué trabajos hacer para mejorar, esto te da una guía, unas pautas bastante claras, que son series, calidad y fondo. A los planes de 10 kilómetros, a mí me resultó muy útil. Bajé mucho los tiempos a lo largo de un año o dos. Bajé mucho los tiempos. En el 21 me fue bien y en el 42 la vez que corrí, llegué y ya estoy intentando una segunda vez que si llevan bien, en octubre voy a correr. Para seguir uno de estos planes, mi opinión es que tenés que haber corrido por lo menos durante un año, dos veces por semana, con una exigencia elevada, porque si no vas a empezar a hacer series, que son una locura para alguien que nunca corrió. Antes de empezar a hacer series, hace falta un acondicionamiento previo. Ya el primer fondo es de 21 kilómetros. Más allá de que sea un poco lento, son 21 kilómetros. Y para una persona que no viene corriendo, correr 30 kilómetros en una semana, lo más favorable es que a la segunda o tercera ya presente algún dolor o lesión. Una vez que hayamos decidido hacer esto, bueno, nos tomamos una marca de los 5 kilómetros, ya sea después de una carrera de 8, 10 o específicamente corriendo 5, y lo marcamos en esta tabla. Una vez elegido el tiempo de los 5 kilómetros, se calcula la tablita de tiempos y ritmos. Acá están los ritmos de las series, los distintos ritmos de pasos. Easy tempo, Half Marathon, Long Tempo, Mid Tempo, Marathon y Short Tempo. Y a su vez, acá al costado les hice una tablita con el ritmo por kilómetro que se implica. O sea, si vamos a correr a 800 metros en 3 minutos 34, eso implica correr a 4.27 el kilómetro. Bueno, y se cerró armado y se lee de esta manera. 3 pasadas de 1600 en 7 minutos 24, recuperando 400 metros. En este caso se lee 2 conjuntos de 6 por 400 en 1.45, recuperando 1.30 entre cada una de estas series y recuperando 2.30 entre cada grupo de 6. Cuando la recuperación es en metros, significa una recuperación activa. Trotando. Sería el ideal. Si uno ve que no puede, obviamente va a caminar o va un poco más lento. El ritmo ideal sería el ritmo del Easy Tempo. El Easy Tempo es un ritmo lento. 6 minutos. Es un minuto por encima del ritmo más rápido en base al tiempo que dijimos de los 5 kilómetros. Es más que menos suficiente para recuperar. Cuando la recuperación figura en tiempo, es una recuperación pasiva. Caminando o, si menos quiere, trotando o parado. Pero la idea es recuperar pasivamente. La semana se compone de 3 días de entrenamiento de running y otros 3 días de cross training. Que puede ser ciclismo, elíptica o natación. Y un día de descanso, que en mi caso es el domingo. Pero, bueno, depende de los planes que haga, hace descanso más días. Con los planes de 42 kilómetros, yo hice todos los cross training que pude en ciclismo y elíptica. En el de 21 no tanto y en los de 10 prácticamente no hago cross training. Solamente me baso en hacer bien los trabajos running. Y ya con eso me va bien. Un día de series, un día de calidad y un día de fondo. Todos los planes son iguales. Lo que cambian son las pasadas, la cantidad, la cantidad de trabajo de calidad en kilómetros y velocidades. Y la longitud, el largo de los fondos y los ritmos de los fondos. En el plan de 10 va a ser mucho más exigente las pasadas. Y ya vamos a darnos cuenta si este tiempo que pusimos acá es muy alto o muy bajo. O sea, si es real o no. Y en el caso de los 42 kilómetros, lo mismo. Porque al correr, en el tema de los fondos, al correr los fondos. Si el ritmo de 5 kilómetros que pusimos es demasiado rápido. Nos vamos a tener corriendo una maratona o un ritmo que es irreal para nosotros. Eso se van a dar de cuenta. Y lo bueno de esta planilla es que a diferencia de antes que tiene que andar leyendo cada rato el librito. Cambiando la velocidad acá. Se calcula todo de nuevo y ya está hecho. Si ven algún error en la planilla, me avisan y lo corregimos. Yo los miré, pero bueno. Siempre hay unas cosas que se nos pasan. Si tienen una consulta de cómo leerlo, también me avisan. Aprovechenlo. Insisto. Bajo su responsabilidad. No soy entrenador. No cree esto. Todo está basado, sacado del libro de TED. Sí. ... ...